¿Qué tal amigos, amigas, gente linda y hermosa que nos sigue a través de la televisión, a través de las redes sociales, la internet y también a través de los compactos en DVD? Quien te habla ya sabes, tu amigo y hermano evangelista Federico Steijer, es para mi gusto y un placer poder estar de este lado y compartir contigo enseñanzas, compartir contigo mensajes, reflexiones, predicas, verdad, palabras de Dios, como estoy diciendo habitualmente, pastito fresco para su rebaño, para su pueblo. Hoy quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios que la he estado compartiendo, la he estado anunciando, que he estado tocando algunos rasgos en nuestra reunión semanal. Bueno, qué importante es poder compartir la palabra de Dios, verdad, qué importante es poder compartir palabras del reino, palabras provenientes desde el mismo trono celestial. Yo aquí estoy, no para agradecer mi nombre, no para mostrar mi cara, no para que yo sea conocido, sino que para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea anunciada, para que la palabra de Dios llegue a tu día, llegue a tu corazón, a tu familia, a tus hermanos, a tus vecinos, para que la palabra de Dios corra, verdad. La palabra de Dios tiene que correr, el único nombre que tiene que ser glorificado y exaltado es el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios, una palabra clara, una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 4, y vamos a estar hablando sobre qué sucede cuando Saulo comienza a asolar, a perseguir, a matar a los cristianos, verdad, y los cristianos son dispersados. Y en ese momento, en ese tiempo, verdad, cuando el pueblo de Cristo comienza a ser dispersados, llega un suceso especial que va a estar compartiendo parte de lo que es la historia del evangelista Felipe. Dice así la palabra del Señor, predicación del evangelio en Samaria. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto está en el versículo 4 del capítulo 8. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Y es lo que te estaba comentando. Luego de la persecución, verdad, esa ola de perseguir, esa ola de matar a los discípulos, a los cristianos, verdad, dice que realmente todos los que se habían dispersado, que hacían, iban anunciando por todas partes, a todo lugar donde ellos llegaron, anunciaban el evangelio, anunciaban las buenas nuevas, las buenas noticias, el mensaje de la salvación, el mensaje de que hubo uno que vivió, verdad, hubo uno que hizo muchas buenas obras, que sanaba enfermo, que resucitaba muerto, que echaba fuera demonios, el enemigo que caminó con nosotros, varón justo, piadoso, que murió, que descendió a las profundidades del abismo, del infierno, que venció la muerte, que resucitó el tercer día, aleluya, y que solamente creyendo en él hay salvación, hay perdón de pecados, y que hoy se encuentra la diestra de Dios Padre gobernando la autoridad. ¿De quién? Anunciando el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estaban haciendo, eso es lo que estaban haciendo los discípulos que se habían dispersado. Y así llega la palabra de Dios a Samaria, versículo 5, dice así, Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Felipe, ¿verdad Felipe? Que encontramos en un par de pasajes anteriores, ¿verdad? Que a ver lo habían levantado como diácono, ¿verdad? Ese diácono que explotó, que se transformó en un evangelista de renombre reconocido, ¿verdad? Felipe llega a Samaria y comienza a predicar de Cristo. Dice, versículo 6, toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe, y oían y veían los milagros que él hacía. Que tremendo, ¿verdad? Porque la gente lo escuchaba con atención. ¿Verdad? Por lo general hay dos espectadores. Está el espectador que escucha, pero que le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, en pocas palabras escuchó, pero más nada, ¿verdad? Y se encuentran los otros tipos de espectadores que escuchan, pero con atención. Atentamente el mensaje, a ver qué está diciendo este, bueno, a ver qué está diciendo esa mujer, ¿verdad? Entonces dice que a Felipe lo escuchaban atentamente. Pero no solamente eso, sino que oían y veían los milagros que él hacía, que eran tremendos. Que verdad, que bueno, ¿verdad? Que la gente pueda testificar, que la gente pueda decir, Uy, mirá lo que está sucediendo en tal lado, el mover de Dios es tremendo. Hay milagros, hay sanidad, hay un cambio, hay una transformación. Entonces la gente estaba oyendo lo que sucedía con Felipe, pero no solamente oían, no solamente se corría la voz, no solamente se corría la voz, el mensaje, sino que también veían con sus propios ojos el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios sobre la vida de Felipe. Felipe estaba lleno del poder de Dios. Entonces, dice así el versículo 7, Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Toda la ciudad de Samaria estaba alegre, estaba feliz, ¿verdad? Porque Cristo había llegado a ese lugar, porque el Evangelio había llegado a ese lugar, porque la palabra de Dios se había entronado, porque su poder se había desatado sobre la vida de las personas. ¿Cuántas personas estaban angustiadas, atadas, atormentadas, enfermas, ¿verdad? ¿A causa de qué? De que no estaba Cristo. ¿A causa de qué? De que habían principados, potestades, huestes, demonios de todo tipo, todo rango, toda especie y tamaño espantoso, ¿verdad? Dice, muchos que tenían espíritus malignos eran sanados. ¿Qué entendemos? La enfermedad física también tiene un trasfondo espiritual. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados. Y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Había gente que estaba enferma, ¿verdad? Había gente que estaba atada, ¿verdad? Porque tenían problemas espirituales. Habían demonios dentro de sus cuerpos. Estas personas estaban atadas y atormentadas por estos espíritus malignos. Pero habían también otro tipo de personas que ya tal vez estaban cascoteadas por la vida. Vaya a saber, ¿verdad? Dice que eran personas cojas, eran personas renas. Problemas que tenían problemas en los huesos. Y habían paralíticos que también eran sanados. ¡Qué tremendo! Cuando viene Cristo, sana. Cristo no anda con vuelta, ¿verdad? Cristo sigue sanando aún hoy. Dice que había gran gozo y gran alegría en todas las ciudades de Samaria. Pero vamos a versículo 9. Había en Samaria un hombre llamado Simón que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues le hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios. Pues, con sus artes mágicas, había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes mirados que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que sólo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón, que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír, Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por este mal pensamiento, por lo que veo estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¿Verdad? ¡Qué tremendo suceso lo que encontramos aquí! Encontramos que en Samaria había un hombre que se llamaba Simón, el cual había practicado magia por mucho tiempo. No sé qué tipo de magia decía, ocultismo, chicería, brujería, judú, no sé si era macumba, banda, kimbanda, si él decía que era un sanador, un santero, ¿verdad? Ni curandero, no sé, si era un chamán, si tiraba la carta del tarot, no sé cuál era. Pero la gente creía que este hombre tenía poder. Y si con ella había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues le hacía creer que era muy poderoso. Aquí encontramos algo, ¿verdad? Que hay personas que de repente hacen creer que tienen poder, ¿verdad? Y dice que la gente estaba engañada. La gente estaba engañada y pensaba que este hombre era poderoso por las prácticas que estaba realizando, ¿verdad? La gente estaba teniendo miedo, ¿verdad? Y dice todos, versículo 10, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios. Que tremendo, ¿verdad? Cuando dice todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Varias generaciones, varias edades, cuántas familias, cuánta gente, ¿verdad? Creía que este hombre tenía un poder, un don, entre comillas, ¿verdad? Que este hombre, no sé si se haría pasar por un curandero, por un santero, un hechicero, no sé. Pero este hombre, a través de su magia, a través de sus engaños, ¿verdad? Él tenía toda una ciudad en jaque y ya recibió la adoración y ya creía que era una persona importante, ¿verdad? Por esa función. Pero, ¿qué sucede? Dice, pues, con sus artes mágicas había captado la atención y por mucho tiempo los había engañado. Las prácticas de esta persona habían hecho que fuera furor, ¿verdad? Que fuera un personaje público, que era conocido, su nombre era renombrado, pero era más tremendo, ¿verdad? Que no era, la gente creía que era un don de Dios, que era un poder de Dios, pero realmente eso era un engaño, era una mentira, no era proveniente de Dios. Las prácticas que este hombre tenía, ¿verdad? Y dice, pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Mucha gente comenzó a creerlo a Felipe. Felipe, me imagino, estaba haciendo campañas de gloria, campañas de poder, de unción. Vengan, arrepientanse, conozcan a Cristo, al Cristo de la gloria. Me imagino a Felipe lleno del poder de Dios, ¿verdad? Orando, arrepentiendo, echando fuera demonios, sanando enfermos, el poder de Dios fluyendo, el poder sobrenatural de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y mucha gente creyendo, ¿verdad? Por lo que veían, por lo que escuchaban. Se había corrido la ola de que había venido Felipe el evangelista, ¿verdad? Y en pocas palabras, mucha gente estaba saliendo del engaño de creer en aquel hombre, que hablaba muy bonito, que tal vez hacía prácticas y hacía cosas, pero realmente el poder de Dios no estaba en esa persona. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Simón se dio cuenta que había uno que sí era verdadero, que no era falso, que no era externatal y que tenía todo el poder. Y Simón dijo, no, me cambio de bando. Dice el versículo 13, incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¡Qué tremendo, ¿verdad? En pocas palabras se desmascaró y dice, no, yo quiero lo que tiene ese hombre, ¿verdad? Y en pocas palabras, desde el momento desde que él se arrepintió, que dejó las prácticas, el ocultismo, la magia, dice que él andaba con Felipe para todos lados. Fue el segundo, ¿verdad? Estaba Felipe y estaba él. Pero, ¿qué sucede? Sucede que los apóstoles se enteran de que Felipe estaba ganando almas, de que había sido exitosa la campaña, que muchísimas personas se habían entregado a Cristo. Pero, ¿qué sucedía? Había muchos milagros, muchas sanidades, pero aún no había sido derramado el Espíritu Santo sobre las personas. Entonces, ¿quién le llama? Se comunica Pedro y Juan, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos nosotros y los activamos. Entonces, Pedro y Juan, yo los considero que eran los activadores. Ellos llegaban y ponían las manos y se derramaba el Espíritu Santo. Entonces, dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. En pocas palabras, el único que tenía el Espíritu Santo era Felipe. Y dice, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Que tremendo, ¿verdad? Y al ver a Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles y les ofreció dinero. Y ahí, dice y les dijo, denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona esta reciba al Espíritu Santo. O sea, quiso transar con Dios. Quiso negociar con Dios de una forma equivocada. Una forma errónea, ¿verdad? Ahí entendemos en pocas palabras de que él quiso pasar por encima de Felipe. Se había olvidado Felipe. Vio a otros que tenían el Espíritu Santo y dijo, chao Felipe, me voy con aquel. Y allí hay muchos hermanos y muchos cristianos hoy, ¿verdad? Hoy están siguiendo a uno, o están acompañando a uno. Mañana, pum, van y acompañan a otros, siguen a otro. Y se desenfocan del propósito original. ¿Y qué sucede aquí? Sucede esto. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero parezca contigo, si crees que el don de Dios se puede comprar. Qué loco, ¿verdad? Qué tonto es pensar que vos podés comprar a Dios con dinero, con algo material, ¿verdad? Mirá si vas a comprar algo celestial, un don celestial, o una bendición con dinero. Quiero decirte que las bendiciones de Dios, tú nunca las vas a comprar. Si las recibes, las recibes por misericordia y por amor de Dios. No por algo que tú hagas. Cuando le dice, tú no tienes nada que ver en este asunto. Es un portazo en la cara, ¿verdad? Es un golpe. Me imagino la vida de Simón. Simón, un hombre que había sido mentiroso. Simón, un hombre que quizás tenía poder diabólico, satánico, vaya a saber. Y dejó todo para seguir a Cristo, ¿verdad? Pero realmente, él estaba siguiendo al hombre, ¿verdad? Su corazón no estaba firme con Dios. Podemos entender esto. De que cuando estaba Felipe, él estaba con Felipe. Llegaron los apóstoles y se fue con los apóstoles, ¿verdad? Y hay algo tremendo, ¿verdad? Cuando recibe el portazo. Qué tremendo debe ser para una persona que dejó todo lo malo, ¿verdad? Dejó todo lo malo, dejó las prácticas, dejó el ocultismo, dejó a Satanás, dejó la vida, entre comillas, del pecado, del error. Y que haya error en tu vida, aún así. Que aún así tú sigas equivocado. Que aún así tú sigas desenfocado, ¿verdad? Me imagino también Felipe. Felipe quizás sabía, sabía cómo estaba el corazón de Simón, ¿verdad? Pero él permitió que se diera esta situación, ¿verdad? Para que él creciera, ¿verdad? Recibió el portazo de parte de los apóstoles. Qué tremendo debe ser para una persona que te diga, mirá, vos tenés nada que ver acá. ¿Verdad? Y esas fueron las palabras que recibió Simón. Tú no tienes parte en este asunto. Tú no tienes nada que agarrar con Dios. El Espíritu Santo contigo ni ahí. Fue un portazo. Literalmente le cerraron la puerta en la cara. Me imagino cómo se habrá sentido. Indignado, golpeado. Golpeado en su orgullo. Golpeado quizás en su convicción personal. Fue un golpe, ¿verdad? Fue un trato de Dios directo con él a través de los apóstoles, ¿verdad? Entonces le dice, tú no tienes nada que ver en este asunto. Porque en tu interior no es recto con Dios. O sea, arrancaba el tema por el interior. ¿Verdad? Hay muchas personas que se fijan en lo exterior. Ah, yo estoy con el evangelista, yo estoy con el pastor, yo estoy en la obra, yo soy un líder, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? Y es la apariencia. Y a Dios no le interesa la apariencia, ¿verdad? Lo exterior a Dios no le importa. Porque por tus obras exteriores no vas a ser justificado delante de Dios, sino por tu interior, por tu corazón, por tu ser personalmente. Porque yo conozco muchas personas que hacen muy buenas obras y no tienen nada de Cristo, no son cristianas, son ateas, son inconversas. Conozco gente que de repente si tú golpeas una casa, de repente te dan dinero o te dan vestimenta o te dan alimentos y esa gente anda en delitos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, imagínate este ejemplo. Va un niño a pedir a una casa, ¿verdad? Golpea las manos, ¿verdad? Pide alimento, pide si no le dan un pan. Y sale un hombre, ¿verdad? Y le da un surtido. Dice, toma niño, llévate el surtido, ¿verdad? Y alguien que lo vea afuera dice, uh, qué bueno ese hombre, qué solidario, qué bueno en corazón. Y de repente es un narcotraficante, ¿verdad? O entonces digo, ¿verdad? Lo exterior nunca va a justificar tu interior. Entonces, ¿a qué problema comenzaba en el interior? Comenzaba adentro de su sal, ¿verdad? Y algo tremendo, porque le dice, porque en tu interior no eres recto con Dios. ¿Cuántas veces las personas no son rectas con Dios? Están torcidas, ¿verdad? Tú tienes que hoy meditar, hoy tienes que reflexionar. Decir, uy, ¿cómo está mi interior delante de Dios? ¿Verdad? En lo íntimo, en lo secreto, ¿cómo está tu interior delante de Dios? No en lo exterior delante de las personas, porque no importa, eso no sirve para nadie más aprovechar. Lo que importa es tu interior delante de Dios. Tú estás torcido, estás torcida, ¿verdad? Fíjate que es importante que si estás torcido hay que enderezar, ¿verdad? Imaginate un árbol que crece torcido. ¿Qué sucede? Se va a caer, el árbol va a ser un peligro o en pocas palabras lo van a cortar. Entonces, para que el árbol siga derecho, para que no se tuerza, se le pone una bala, ¿verdad? Se le pone algo que lo sostenga y se le precinta o se le ata para que crezca derecho. Es importante que crezca derecho, que llegue a la altura que tiene que llegar, que no se tuerza. Entonces, tú no te tienes que torcer, tú no te tienes que salir de la línea de lo que Dios ha trazado para ti, ¿verdad? De lo que es la voluntad de Dios. Tú no tienes que torcerte, ni izquierda ni derecha. Tienes que crecer firme, crecer fuerte. Crecer, tienes que ser recto delante de Dios. Cuando hablamos de una persona que es recta, es una persona que es íntegra. Es una persona que tiene palabra, que lo que dice es. Y está bueno eso, ¿verdad? Porque, digo, realmente que tú puedas ser un cristiano verdadero, un cristiano auténtico. Que otros cristianos se gocen de conocerte. Que realmente tú puedas entender que hay cristianos verdaderos. Que sucedió como cuando Elías dice, no, porque solamente yo he querido, soy el último. Y el Señor le dice, mira, dejate de echar las baratas porque hay 7.000 que no han dolado sus rodillas. Dejate de historia. O sea, tú no sos el único ni la única. Hay gente verdadera, hay gente auténtica, hay cristianos íntegros. Hay cristianos, hijos e hijas que son rectos delante de mí, ¿verdad? Y yo quiero que tú seas así, le dice el Señor. Entonces me imagino, me imagino a este Simón, ¿verdad? Y aún los apóstoles le seguían descubriendo más cosas que el Espíritu le revelaba de cómo estaba la vida de Simón. Simón que sí se estaba congregando. Simón que sí que asistía a las reuniones, a los cultos, a los servicios. Andaba para todos lados con Felipe, el evangelista, con la autoridad en ese momento. Pero cómo estaba el corazón. ¿Verdad? Y así cuántas situaciones, cuántos hermanos y hermanas que de repente tú lo ves que están los domingos, ¿verdad? Y en su interior. Y esta es una reflexión para ti, ¿verdad? ¿Cómo está tu interior? Realmente tú estás en ebullición, en el ruido que vas para todos lados, pero en tu interior. ¿Cómo está tu interior? ¿Estás recto o estás medio torcido, media torcida? ¿Te está faltando integridad delante de Dios? ¿Te está faltando sincerarte con Dios? Pero aún más así, más tremendo es esto. Arrepiéntete de tu maldad. Y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Arrepiéntete de tu maldad, ¿verdad? Cuando hay maldad dentro del corazón, cuando hay maldad dentro de tu ser, es algo que te enferma. Es como un cáncer, ¿verdad? Que comienza a carcomerte. Es la maldad. Tienes que arrancar la maldad. Tienes que decir, Señor, quita toda maldad de mi vida. Quita toda cosa que a ti no te agrada. Arranca. Yo no quiero, yo no quiero contaminar mi vida. Yo quiero estar limpio. Quiero estar limpio. Aunque me distrae, esté en blanca, esté en resplandeciente. Límpiame, Señor, con la sangre del Cordero. Con la sangre preciosa de Jesús. Yo quiero ser íntegro, Padre. No quiero que haya maldad en mi vida. Señor, purifica mi vida. Arranca mi pecado. Perdóname. Y el Señor mora. El Señor te perdonará. Porque Él es quien perdona nuestras iniquidades. ¿Verdad? Qué tremendo. Dice la palabra del Señor, ¿no? Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Es importante rogarle a Dios. Es importante volver al hábito maravilloso de lo que es la oración. Porque con la oración tú vas a romper las cadenas del enemigo. Se van a pudrir los yugos. Cuando tú comienzas a rogar delante de Dios. Cuando tú doblas rodillas, ¿verdad? Que tus rodillas, este... Que conozcan, que tus rodillas conozcan lo que es tocar el suelo, ¿verdad? Y es rendirte ante Dios. Es doblegar tu orgullo. Es matar el yo. Tienes que matar el yo. De repente estás muy cogotudo, muy copete para arriba. De repente estás muy alecita para arriba. Estás muy creído, muy creída ante Dios. Tienes que bajar los sumos. Tienes que humillarte, doblegarte. Él es el Altísimo. Él es el Rey de Reyes. Entonces vamos a darle toda la gloria. Vamos a adorarla, a exaltarla. Y vamos a rogar que derrame en su misericordia, en su amor. Que nos mande su compasión, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que nos mande su amor, ¿verdad? Que nos cura con su amor. Y vamos a rogarle al Señor. Que se rompa toda mi querida. Que se rompa todo eso que nos sirve. Y que quite nuestra vida. Que nos dé lí de la maldad. No queremos tener nada. No queremos tener parte con la maldad. Y entonces dice... Y ruega a Dios tal vez te perdone por este mal pensamiento. Cuando hablamos de mal pensamiento. No estábamos hablando de ese programa que se escucha en la radio de Petinari. Que se llama Malos Pensamientos. No, te estoy hablando de los malos pensamientos, ¿verdad? Que muchas veces en tu corazón, muchas veces tus comportamientos son malos. Muchas veces tú le fallas a Dios. Muchas veces caes en la tentación y cedes ante el pecado porque todo comenzó por un mal pensamiento, ¿verdad? Y aún otro tipo de situaciones. Fijate una persona que de repente es líder o un cristiano o una cristiana de años. Que se congrega hace muchos, 20 años, 30 o 40 años de congregarse, ¿verdad? Y esos malos pensamientos están ahí. O sea, tiene una vida que quiere aparentar bien delante de Dios. Al igual que Simón, ¿verdad? Se congregaba, estaba junto con Felipe. Pero mirá cómo estaba en su interior, ¿verdad? Habrá casos así. Quizás tú eres uno, tú eres una. No lo sé. El Señor lo sabe. Pero qué bueno que si tú estás pasando de que en tu interior hay maldad, en tu interior hay malos pensamientos, en tu interior estás pensando cosas equivocadas de un hermano, de un líder, tú estás pensando cualquier cosa de tus autoridades, tú estás, ¿verdad? Es hora de que esos pensamientos se sujeten a la voluntad de Cristo, que esos pensamientos se han transformado, se han quitado todos los mal pensamientos de tu vida, ¿verdad? Porque la maldad, ¿verdad? Es como te dije, te contamina todo el cuerpo, ¿verdad? Te contamina los pies, te contamina, tú caminas en maldad, ¿verdad? La maldad es un poder diabólico que te cubre, ¿verdad? Y te cubre y te pervierte, te cubre. Así como la sangre de Cristo te cubre de la cabeza a los pies, la maldad también. Y la maldad comienza a gestarse, ¿verdad? En el corazón, en la mente, en las extremidades. Tú tienes que limpiarte, tienes que arrancar, romper con todo lo que sea maldad en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, decirle, Señor, cambia mis pensamientos. Si tengo mal pensamientos, ¿verdad? Si tengo pensamientos sexuales, si tengo pensamientos de repente de odio, de rencor, de juicios, de juzgar, pensamientos de crítica, ¿verdad? Pensamientos orgullosos, pensamientos adictivos. Señor, que todo eso caiga por tierra. Que tenga los pensamientos de Cristo. Que tenga los pensamientos de mi Señor. Eso es maravilloso, ¿verdad? Porque con eso tenemos una mente elevada. Con eso nos elevamos como seres de luz, que somos en Cristo Jesús. También dice la palabra, ¿verdad? Tal vez te perdone por este mal pensamiento. Por lo que veo, dijeron los apóstoles. Por lo que veo, ¿verdad? Le sacaron una radiografía espiritual al toque, ¿verdad? Fue rapidísimo. Volvieron a Simón y dijeron, Simón, estás en el horno. Cambia, hermano, porque así no vas a llegar a ningún lado. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Y estás en manos de la amargura y la maldad. Los presenta como si fueran personas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la amargura y la maldad son espíritus. Son demonios que vienen y atrapan a una persona. Y Simón se encontraba, si bien había sido libre, si bien le había entregado su vida a Cristo y se había bautizado, aún así, aunque era cristiano, se congregaba y era obediente, entre comillas, a Felipe, su autoridad, él estaba atrapado y su vida estaba en crisis, ¿verdad? Su vida estaba en un colapso, estaba en un caos y en este momento realmente quizás él, a los ojos de todo el mundo, parecía que había dejado las prácticas, que había sido restaurado, transformado, estaba viviendo sus antes de cristiano, pero ¿qué sucede? Su interior, ¿verdad? Su interior estaba de desechos, su interior estaba hecho pedazos, había malos pensamientos, su corazón contaminado de maldad y lo peor de todo, estaba atrapado por un demonio que se llamaba amargura y por otro que se llamaba maldad, ¿verdad? Por estos espíritus lo tenían atrapado, ¿verdad? Ahí no lo querían soltar. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Cuando tú disiernes que hay un mundo espiritual a tu alrededor y que hay una autoridad que tú tienes que aceptar, que tú tienes que reconocer la autoridad de Cristo, el Señorío de Cristo, en el nombre poderoso que es Jesús, reprendo las obras del diablo fuera del nombre de Jesús, ahí comienzas a luchar contra las tinieblas, ¿verdad? Como ese cántico que dice, Vamos a luchar contra el diablo y la maldad y a todos mis enemigos el Señor derribará. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el Señor en escena, tú eres libre. En el nombre poderoso de Jesús y ahí ya ni la maldad ni la amargura ni ningún otro espíritu ni ningún otro demonio te puede retener porque tú ya no le perteneces a ellos, sino que eres libre en Cristo Jesús, ¿verdad? Tú eres un vencedor, una vencedora y bueno. Y ahí, ¿qué sucede? Entonces, ahí Simón reconoce, ¿verdad? Que todo lo que le estaban diciendo los apóstoles, aunque fuera re doloroso, Imagínate una persona que aparentemente está haciendo las cosas bien y le dice, mirá, loco, estás en el horno y literalmente le habían cerrado la puerta en la cara. Tú no tienes parte. Tú no tienes nada que ver con el Espíritu Santo. ¡Pla! Fue un portazo. Fue un portazo. Me imagino. Él se puede haber resentido, haberse ido, como hacen muchos hermanos que se enojan con un predicador, se enojan con una predicadora, se enojan con un líder, se enojan con un hermanito y ¡pum! Me voy. Total, me voy. ¿Y qué saben hacer? Hablar mal de todos los hermanos, hablar mal de la congregación y eso justamente es la maldad. Que está arraigada en sus vidas y los malos pensamientos. ¿Verdad? Entonces, qué tremendo. Que hoy el Señor nos exhorta a la parte interior, no a la parte exterior. Al Señor, o sea, te digo la verdad, al Señor le da lo mismo. Si tú estás al lado de Felipe, si tú estás al lado de Felipe le da lo mismo. No interesa, no sirve de nada, porque podés estar al lado de Felipe y estar hecho pomada. ¿Verdad? Sucedió así en este pasaje bíblico, ¿verdad? Vos podés estar al lado del apóstol más apóstol, del ungido más ungido, ¿verdad? Y no sirve de nada, porque la salvación es personal y podés estar todos los días dentro de la iglesia, podés cantarte todas las canciones, todos los sanos de adoración, ¿verdad? Podés hacer buenas obras e irte al infierno. Es importante que tu interior esté sano, que tú estés libre en el nombre poderoso de Jesús y coordenes tus pensamientos, coordenes tu vida. ¿Verdad? Y algo tremendo. Él le dice, Simón respondió, rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Es interesante, ¿verdad? Simón reconoce que estaba mal, ¿verdad? Aceptó la exhortación, ¿verdad? Que lo que los apóstoles le estaban diciendo, les pido, les pido que vuelan por mí. ¿Verdad? Es importante reconocerlo. Yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Yo estoy mal en esta área. Que tú no te encierres, te entras una burbuja, que tú no enmudezcas tus labios que lo tratás de ocultar. Al contrario, tenés que soltarlo, tenés que ser libre. Tenés que ir y confesar. Ir a tu líder, ir a tu pastor, al consejero espiritual que tú tengas y decirle, mirá, me está pasando esto, esto, esto. Es decir, es algún mal pensamiento mejor andar corriendo ya y decirlo, confesalo, soltalo, porque vas a ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y una vez que seas libre vas a poder caminar en otro nivel espiritual. Vas a experimentar el gozo y las bendiciones completas en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Luego de este suceso, luego de este encuentro, de este choque, que habrá sido un choque emocional, espiritual, y me imagino, ¿verdad?, como te estaba compartiendo, ¿verdad?, debe ser feo que te digan en la cara lo peor de vos. Para que te digan lo peor de vos en la cara, ¿verdad? Y me imagino Simón, ¿verdad? Simón se podría haber revelado, se podría haber herido, pero Simón agarró y dijo, voy a matarme yo, porque cuántas veces estuve equivocado, cuántas veces me he equivocado, Dios de lo que me ha librado, ¿verdad? Y él dijo, reconozco que estoy mal, rueguen ustedes, oren por mí, estoy necesitando ayuda, yo quiero realmente un cambio para mi vida, yo no sé de qué Señor te ha sacado, de qué Señor te ha librado, ¿verdad? No sé si tú has estado en la magia negra, en el ocultismo, en el espiritismo, no sé qué, ¿verdad? Esto es simplemente, simplemente para decir, bueno, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿verdad? Esto es importante, nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado, Dios te pudo haber sacado de la mugre, de la miseria, de estar en la calle, de tantas cosas, ¿verdad? Que hoy tú puedas meditar en esta palabra, tan mismo que tú puedas meditar en esta palabra es que tú te pongas en un momento en el lugar de Simón y te examines, ¿verdad? Y comiences a ver en tu interior, ¿qué hay en tu interior, qué hay en tu corazón que Dios sabe que está mal? ¿verdad? Es hora de que tú te mires a la luz de la palabra y digas, sí, estoy mal, esto que está aquí adentro, sácalo Señor, que salga afuera, yo no lo quiero, yo quiero tu luz, yo quiero tu amor, yo quiero tu paz, esto es una pudredumbre, Señor, esto es maldad, oh, esto es olorados a menta, para esto no es grato aroma, olor fragante, esto no es algo rico, tíceo, esto es algo desagradable, esto es algo que huele a podrido, me está faltando y ofermando todo mi ser espiritual y cuando tu ser espiritual y tu alma se enferma, el cuerpo natural también se va a ofermar. Entonces, hermano, reprende la muerte, reprende los malos olores, reprende esos malos pensamientos, ¿verdad? Dice Libre, en el nombre poderoso de Jesús. Y si no has conocido a Cristo, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, o si le entregaste tu vida a Cristo y estabas apartado, apartada, alejado o alejada del Señor, hoy es hora de arreglar cuentas con Dios y de reconciliarte con Él, de confesar tus pecados, de confesar tus delitos y diciéndote, Señor, estoy arrepentido, perdoname, quiero cambiar, Señor, ayúdame. Si tú lo crees así, repite conmigo esta oración, esta oración de fe. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres en Él como mi único Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo aborres jamás. Te doy gracias, Señor, porque a partir de hoy soy un hombre nuevo, una mujer nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración te podés comunicar con nosotros, te podés poner en contacto, aparecerá nuestra línea telefónica allí en la pantalla, el 098 15 98 74 es nuestra línea de oración de consejería, de ayuda, comunícate con nosotros, queremos saber de ti y te invito a que visites nuestra página web www.mangelistafedricosteinjar.simplecite.com y también que le des compartir o le des like a este video y que extienda y que la palabra de Dios corra y que siga sanando vidas, corazones en el nombre poderoso de Jesús. Sin más que decirte me despido, que Dios te bendiga ricamente. Chau, chau. Música 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 Música